Llevo tanto tiempo atrapado en este juego Tras el hechizo de tus besos ahora estoy Busco y no encuentro la salida a este infierno Que me quema a fuego lento el corazón Y otra vez subo y vuelvo a caer Estoy rendido a tus pies y no lo puedo creer Que eres como mi obsesión La sangre que fluye en mi interior El remedio de mi triste corazón Que aunque estés lejos de aquí Siento tan de cerca tu respiración No me dejes, no me sueltes Por favor Miro a mi alrededor Si no estás yo pierdo el control Todo es un desierto sin tu calor Llevo tanto tiempo atrapado en este tormento Y no puedo romper el hechizo de tus besos Y otra vez subo y vuelvo a caer Estoy rendido a tus pies y no lo puedo creer Que eres como mi obsesión La sangre que fluye en mi interior El remedio de mi triste corazón Que aunque estés lejos de aquí Que aunque estés lejos de aquí Siento tan de cerca tu respiración No me dejes, no me sueltes No me dejes, no me sueltes Por favor Que eres como mi obsesión La sangre que fluye en mi interior El remedio de mi triste corazón Mi obsesión La sangre que fluye en mi interior La sangre que fluye en mi interior